... Esta actividad que estamos celebrando hoy aquí en el Auditorio de la Carlos III... ...es el broche o el cierre de un programa pedagógico... ...que hemos puesto en marcha este curso por primera vez aquí en el Ayuntamiento de Leganés. El programa Hola Cantemos es un programa que está diseñado para la formación... ...y su objetivo es la formación de los profesores de primaria, los profesores de música... ...ofrecerles formación específica en técnica de dirección y en técnica vocal. Este programa lo que trata es de formar a los profesores de música... ...en un aspecto muy concreto como es la actividad coral y crear coros en red... ...es decir, lo que vamos a ver aquí esta mañana es un espectáculo... ...en el que participan más de 300 alumnos de distintos colegios públicos... ...en concreto de 8 que han participado a lo largo del curso en el programa. Cuando se trabaja, se hace un trabajo en red y son muchas las, digamos... ...en este caso los centros implicados, pues el trabajo de coordinación... ...pues siempre, digamos que atiende a determinadas complicaciones... ...pero se han solventado muy bien. Han aprendido técnica vocal, han aprendido pues todo lo que se relaciona... ...con el mundo de la música desde la perspectiva de los coros... ...desde la perspectiva del canto. Al mismo tiempo se les han enseñado valores que están relacionados... ...con el trabajo en equipo, con desarrollar un espectáculo desde abajo... ...desde cero y es lo que vamos a ver hoy, un espectáculo completo... ...con distintas actuaciones en la que participan estos 300 chavales... ...de los coles que han estado apuntados al programa. Me he sentido nerviosa, he intentado relajarme y mis amigas me han estado ayudando. Sobre todo la historia les motivó muchísimo, que fuera un pirata... ...un poco el ir contándoles la historia al aprender las canciones, fenomenal... ...y luego ya con los ensayos se fueron emocionando... ...ha sido un trabajo muy duro a lo largo de todo el año, pero muy intenso... ...y la relación con los demás colegios para ellos ha sido muy importante. Lo que más me ha gustado ha sido disfrutar esta experiencia con mis compañeros del cole. Al principio, mientras han estado aprendiendo las canciones... ...han estado motivadísimos, entusiasmadísimos... ...es verdad que los ensayos han sido muy duros, pero han aguantado ahí como jabatos... ...y les ha hecho muchísima ilusión venir aquí, actuar aquí... ...estar con otros colegios, están encantados. Cuando estuve en el escenario me sentía bastante nerviosa... ...porque no se ve todos los días estar delante de tantas personas. Tiene muchísima repercusión porque afecta a los centros... ...afecta a muchas familias que vendrán a verlo en funciones futuras... ...y creemos que es una manera de apoyar la música. ...adegando voy en mi barquito... ...mi bastota fiel, es mi loroquito. Quiero mencionar especialmente la colaboración de la Escuela de Música... ...Manuel Rodríguez Sales. ...ellos han estado implicados en el proyecto desde el primer momento... ...y ellos son los que acompañan con los instrumentos a estas voces corales... ...y los que están interpretando el libreto, la partitura de esta canción de piratas... ...que es la que interpretan hoy los chavales, claro, por supuesto... ...es un apoyo que sin ellos hubiera sido imposible desarrollar el programa. Este es mi bar, y yo nada más, y nadie jamás me lo va a quitar.